¡Hola a todos! Hoy os traigo una versión sencilla de Kyoza, con ingredientes fáciles de encontrar para que todos las podáis preparar en casa. Aunque es una versión sencilla, os aseguro que están deliciosas. ¿Os apetece? ¡Empezamos! Ingredientes para hacer 50 piezas de Kyoza Un paquete. Aproximadamente 50 piezas de pasta para Kyoza. Aquí tengo la receta de cómo prepararla. 400 gramos de carne de cerdo picada. 150 gramos de col china. 50 gramos de cebolleta. 200 dientes de ajo y una cucharada de jengibre rallados. Una cucharada de salsa de soja. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de azúcar. Media cucharada de maicena y un poco de aceite de sésamo. Para la salsa usaremos 2 cucharadas de salsa de soja. Una cucharada y media de vinagre de arroz. Y un poco de aceite de sésamo. Picamos la cebolleta y la col china y las reservamos. En un bol ponemos el cerdo, el ajo y el jengibre, la salsa de soja, la sal, el azúcar, la maicena, el azúcar, el aceite de sésamo y lo mezclamos todo bien hasta que se quede pecajoso. Añadimos la cebolleta y la col china y lo volvemos a mezcar. Lo cubrimos con un film y lo dejamos en la nevera unos 20 minutos. Para rellenar ponemos una cucharadita del relleno en el centro. Mojamos un poco la parte exterior de la pasta, la doblamos por la mitad y vamos cerrándola con los dedos. Yo hago 3 pliegues a cada lado. Para terminar presionamos bien los pliegues para que no se abran. Y ya tenemos una gyoza. Aquí os enseño otra forma de pregar. Empezamos por un lado hasta terminar en el otro. Podéis hacerlos de la forma que más os guste. Mientras hacemos el resto los cubrimos con un trapo húmedo para que no se sequen. Para cocinar, en una sartén extendemos un chorrito de aceite vegetal y ponemos nuestras gyozas. Cuando estén tostadas por abajo, añadimos un chorrito de aceite de sésamo y agua para cubrir el fondo. Yo además pongo una cucharadita de mi cena en el agua para que se forme una costra crujiente en la base. Mientras esperamos, preparamos la salsa. Mezclamos la salsa de soja con el vinagre de arroz y un poco de aceite de sésamo, removemos bien y ya está lista. Aquí podéis ver cómo queda la base con la maicena. Y nuestras gyozas ya están listas para servir. Las acompañamos con la salsa. Como veis, son súper fáciles de preparar. Si te ha gustado dale a like y para no perderte ninguna de mis recetas. Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.